Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal para todas esas personitas nuevas Yo soy Hasbin y muchas gracias por darle play En el video de hoy como puedes ver tenemos compritas que hemos estado acumulando en estas últimas dos semanas, tres semanas más o menos Así que vamos a comenzar rapidito, siéntate, ponte cómoda y comenzamos Este otoño ha venido súper súper rápido, yo siento que el tiempo ha pasado súper rápido El clima ya está frío, está rico, ayer estaba un poquito como que a temperatura normal, ni caliente ni frío Pero hoy está frío, así que hoy estamos como que cositos acurrucaditos Pero quería mostrarles dos o tres cositas que he estado comprando para la casa mayormente Y una que otra cosita bien bonita que no te puedes perder Voy a comenzar con las tazas, ustedes saben que yo soy fanática de las tazas Y siempre hago como que una limpieza en navidades para mi gavetero de tazas Y acumulo cositas nuevas, o sea, pongo cositas nuevas La primera que les voy a mostrar es la que tenemos aquí en la área de mercancías de YouTube Que es mi tacita Te voy a dar mil gracias por apoyar todas esas chicas que tienen ya su tacita Hay una edición de otoño que creo que va a estar hasta mediados de noviembre Así que aprovecha la edición de otoño antes que se vaya La próxima tacita es esta, la conseguí en Target, súper económica Creo que estaba en dos o tres dólares, súper linda, súper chula Me encanta la manera tan chula en la que está Esta es un tamañito mediano, como que chiquitico y me fascina Uy, la próxima es esta que en el Instagram, claro, esta lo vieron primero Chicas del Instagram, pongan ahí su dedita arriba y digan soy del team de Instagram Estas tacitas me encantan, ya las tengo en dos tamaños, uno más mediano Y esta es también un set de dos Te voy a dejar el link ahí abajito porque tú también tienes que tener una de estas bellezas Se ve tan lindo y apetecible el cafecito ahí Miren qué chula se ve Dice que es a prueba de dishwasher y todo eso Pero yo la estoy lavando manito porque no sé, como que me da cositas tan lindas Y por último tengo esta, miren qué chula Voy a tratar de conseguirles el link y dejársela ahí abajito Dice yours, como tuyo, tuyo Es de esta nueva modalidad de dishes o platos que son como que hechos a mano Pero no, está bien chula, me encantó Ahora quiero mostrarte algo que compré en una tienda de segunda mano Tal vez las chicas del blog ya lo vieron Esta sí, regresamos al canal de blogs Así que ahí abajito está el link del canal de blogs para que no te pierdas nada Pero allí ya muchas chicas se nos adelantaron y vieron algunas cositas Aquí se dice street shop, en algunos lugares la pulga o algo así En Puerto Rico se le dice el pulguero En fin, es una tienda de segunda mano Pero la que yo voy es una tienda como de segunda mano de antigüedades Que me fascina Y allí conseguí varias cositas Una de ellas fue esta olla Qué hermosa, me acuerdo que mi mamá tenía un juego completo de esto Esto está lindísimo, muy buenas condiciones Me costó, no me acuerdo el precio pero creo que fueron como 5 dólares Está prácticamente nuevo Viene con su tapita Y ya saben que si nos encanta tener la casa bien bonita y todo eso También a la hora de servirle a nuestros invitados A nuestra familia, a nuestro esposito, a nuestros hijos También esa parte tiene que estar bonita Y yo en particular soy amante de este tipo de envases Para poner la comida en la mesa o en la estufa En lo que las personas van y se sirven También encontré esta que me hace súper feliz poder mostrar Sabes que lo pude haber encontrado Me costó, miren el precio 4.99 Qué sopero más hermoso Creo que está divino, perfecto para esa sopita de fiesta de Navidad De Thanksgiving, miren con su cucharón Ay, me encanta Y todo está prácticamente nuevo Miren Todo prácticamente nuevo Me fascinó Estoy bien emocionada por esta compra Y lo puedo utilizar en cualquier cena que tenga Yo estoy lo que a mi mamá Venga y haga un sancocho Y lo ponga aquí bien rico Mami, te mando saludos Mira, ya te tengo trabajo hecho Todo esperándote Miren este Oh, mi gana es esto Sí que me encantó Me encantó Me encantó El canal de blog lo mostré Y les mostré las cositas que trae Ya adentro Trae como unos conitos De esos de otoño Y yo se los saqué Para mostrarles a ustedes Porque traía eso Pero no necesariamente lo iba a utilizar con eso Y me costó 14 dólares Bueno, ahora vamos para Ross En Ross la verdad Que no he podido últimamente encontrar muchas cosas Está como que completamente vacío Pero aún así sigo yendo Porque también sí he encontrado Una que otra cosita Cuando voy Pero en esta ocasión Fui por necesidad Y fui buscando esto Y gracias a Dios Lo conseguí Y es para poner la lechita Cuando viene visita Yo hago muchos desayunitos Con mis amigas O también Cuando viene mi familia O para un dominguito aquí En familia Y yo tenía una tacita Como esta Más pequeña Para colocar la leche Y siento Siempre que venía a visitas Me quedaba como que Oye, tengo que preparar más leche Tengo que preparar más leche Porque era como que muy pequeño No daba No sé cómo No se me ocurrió antes Y conseguí este Que es mucho más grande Y está genial Para servirlo con el café En este tamaño Y me costó solamente 2.99 Otra cosita que lo han visto Aquí todo el video Fue a este señor Tiene enamorada este señor Miren para allá Que león más hermoso Me enamoré Muchas chicas En la página de Facebook Me dijeron que lo vieron Y también muchas amiguitas Que tengo en Instagram También lo habían comprado En Ross Y yo dije No, tengo que ir Fui varias veces Y no lo conseguí Y un día que fui Sin acordarme Lo encontré Estuvo en 18.99 Me hubiera gustado Que fuera blanco Como el pequeño Que ya tengo Pero como estoy pensando Entre cambiar la sala En negro O verde Estoy como que No sé si Esperarme a ver Que color Que color Utilizo para el año Que viene aquí Y lo dejo así Negrito Mientras tanto Bueno Otra cosita que conseguí Me encantó Haber conseguido Esto de nuevo Son estos cubiertitos Y cucharitas Bien bonitas Tengo para cortar Queso Y el jaboncito Y la cosita Para crear Como que una bandeja Tengo este set Tengo este set Me encanta Cuando encuentro Estos son muy raros De encontrar En Hong Deja a ver Si aquí pueden ver El precio De 8 dólares Me costó 6 Me ahorré 2 dólares También en Walmart Miren la calabaza Que conseguí Creo que fueron Como 9 dólares Como ya lo publiqué En Instagram No sé si todavía Está disponible Les dejo el link Ahí abajito Porque cada vez Que en público Cosas Como que van todas Y se agotan Miren Que belleza Como 9 dólares Puedes quererlo Está bien lindo Me encantó El tamaño Está perfecto Hay otra cosa gigante Aquí A ver si la puedo Agarrar Y que quepa En la pantalla Fue este cuadro Voy a tratar De darte mejores tomas Pero Este cuadro No lo podía dejar Está divino Me costó 20 dólares Nada más En Burlington En Burlington Uno siempre tiene Que estar echando El piqui Porque es los mejores lugares Donde encuentras Cuadros bonitos Cuadros así Como que bien elegantes En mi casa Es Glen House Entonces todo este tipo De detalle En Burlington Es el lugar Si tu casa Es otro estilo Más rústico O un poquito Más farmhouse Pues creo que Puedes ir a Hobby Lobby A encontrar cuadros O cosas así Porque esa tienda Así que es Bien Tipo rústico Bueno También me compré Estas tenis En realidad Me las regaló Alejandra No sé si ya cuando Salga el video Ya me las habrán visto Porque estoy tan emocionada De sacarlas de aquí Y empezarlas a utilizar Las chicas del vlog También vieron Cuando las compramos Estábamos buscando Zapatos para Alejandro Él no consiguió Yo dije Bueno Si tú no consigues Ya yo tengo dos o tres Es con el ojo Chao que me gustan Miren Ustedes saben Que yo soy fanática De Adidas Tengo una gran colección De Adidas Me gusta cualquier marca Cualquier O sea Nada que ver Tengo un área De un closet sport Lleno de tenis Me encantan las Adidas Y miren como están Miren la parte de abajo Que están como que Bien chéveres para correr Y todo eso Tienen un estilito Que me encantan De este estilo Ya tengo como cuatro Tengo unas rosadas Unas verdes Unas negras Este estilito Me encantan Oh en Marshall Fui a Marshall No conseguí nada En Marshall También otra Tiene que estar como que vacía El otro día fui Y encontré como muchas cosas De otoño Pero ya no quería comprar Más cositas de otoño Pero esta velita Se me pegó Porque está la verdad Que tan bonita Miren Ese brochecito De color oro Me encantó Chicas Y esto que tal vez Estos videos Lo llevaban viendo ahí atrás Se me había olvidado Que lo había dejado Por fin llegaron Las patitas De la mesa En uno de los videos Les mostré Que se rompió Una patita De una mesa En el área del comedor Y pues les dije Bueno No se fijen Pero Es cuestión De que estaba esperando Que llegaran Y como pedí Estas en particular Tardaron Están súper lindas Un precio súper económico Te voy a dejar el link Estoy súper emocionada Para hacer cambios Aquí en la casa Saben que estoy remodelando El baño En el canal de vlogs Las tendré más al día En que va a estar pasando ahí Cuando estén listos Les haré un video Del before and after Y el proceso De como lo hice Otra cosita Que les quería mostrar Es mi nueva cartera De Teddy Blake Ustedes saben Que Teddy Blake Es una marca Súper hermosa Es como De diseñadores Pero en esa tienda Siempre están En liquidación O sea No en liquidación Sino un especial Increíble A mí me encanta Como Teddy Blake Empaca sus cositas La calidad Siempre es fascinante Y te voy a mostrar Lo que yo tomé Viene en su bolsita Todas las Teddy Blake Vienen en su bolsita Miren que cosas Más hermosas Yo me ordené ¡Qué linda! Miren para allá Qué bonita La parte de atrás La parte de afro Esto aquí es como De gamusa De así como Tercio pelado Y esto acá Es como cuero Tiene dos maneras De ponerlo Que eso me gustó muchísimo Tiene el área De lacitos Así con oro Y esta parte Que va en el hombro Y tiene también Esta parte Que es para ponérselo En la cintura Entrándolo Por estos dos Pedacitos So que te lo puedes Lo entras Y lo utilizas Como correa O hasta cruzado ¡Ah! ¡I love it! Me encantó Me encantó Tiene para mí El tamaño perfecto Últimamente estoy utilizando Carteritas pequeñas No sé por qué Tal vez porque Al tener a Adrián Siempre tuve que andar Con tanto bolso Para poner sus pañales Ropita extra Y creo que me siento libre Y no quiero carteras Pero mentira Me gustan las carteras De todos los estilos Las grandes Pequeñas De todos Como ya Pero últimamente Estoy utilizando pequeñitas Y esto Está increíble Chicas También les quiero mostrar Que llegaron nuevamente Las gafas En mi tienda Que se agotaron exactamente En un día Miren esta Voy a tener esta Que fueron las que En un día se agotaron Así que Vayan rapidito Les voy a dejar el link Aquí abajito Acabamos de añadir Estas Miren Para que ahí Te luzcas Tu hermosura Miren Me va Con el esto Porque estas tienen Como leopardo En la parte de abajo Son de Ombre look Así que chicas Esto es lo que Tú necesitas Ustedes siempre Estén sendando La vueltita Por mi tiendita Y apoyando Ese negocio pequeño Muchas gracias Bueno chicas Hasta aquí llegó este video Tengo muchísimas cosas En mente Para crear Para ustedes En este canal Así que no te pierdas De nada Suscríbete Ayúdame a llegar al millón Dale un like Deja tus comentarios Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau 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 Chau